Se lo vi yo matando a uno ahí, con un cuchillo ahí, y el hermano de ese muerto, parado ahí, viendo matando a su hermano, y él ahí. No podía hacer nada, era el hermano. Porque un cobarde no va a hacer nada. Martín tiene una historia muy picante y quiere que el público y el mundo conozca su historia. Pero es una historia muy picante. Así que, mi gente, vamos a ponerle atención a lo que dice Martín Gualey. Cuéntame, Martín, cuéntame. Bueno, hermano, yo he pasado mucho trabajo porque lo primero es que mi padre era ciego. Me crié con un hombre ciego en Gualey. Tuve que pelear desde que nací, desde que era muchachito, tenía que pelear obligado, porque no tenía quien me defienda, porque mis hermanos vivían aquí en este sector. El Isabelita, todo más grande que yo. Ya tú sabes, una persona criada con un hombre ciego que no ve. Yo encuentro que demasiado bueno he sido, o soy, porque no tengo maldad, no tengo mala fe para nadie, no envidio lo de nadie. Todo el que me ha llegado a mí con una maldad me ha llegado es de espaldas. Nadie me ha dicho a mí, ven, vamos a matarnos, vamos a pelear. Una pregunta, Martín. Usted me dice que cuando comenzó la calle tenía que pelear obligado. ¿Y por qué a usted lo luchaban para pelear? Sí, porque en el sector donde nací, donde me crié, se llama Gualey, que todos saben quién es, que lo que es, que yo no, un solo me puede mentir, que yo diga, si hablo media mentira, que no me gusta, no soy de ahí. Allá se vivía del más fuerte, ¿entiendes? Yo nunca, siempre... ¿Se vivía o se vive? Tengo tres años que no bajo, después de la pandemia, que no cruzo por el terreno. Tengo un hijo por ahí. Tengo tres años que tampoco ni lo veo, porque se dependió de él solo. No sé si se vive, pero creo que sí que se vive, porque por ahí eso es el más fuerte. Si usted no es de nada, usted tiene que estar en su orilla. Usted tiene que estar en su esquina porque usted no es de nada. Usted no tiene una apuesta, ¿entiendes? Entonces, te estoy hablando de un muchachito cuando yo empecé un niño. Tuve que empezar a pelear obligado. Cuénteme, cuénteme de esa vivencia que usted tuvo allá en Gualey. Usted fue creado y nacido allá en Gualey. Exactamente. Entonces usted me va a contar su vivencia allá. Usted me está diciendo a mí que se crió, que su papá era ciego. Totalmente, perdió la vista, un accidente, perdió la vista, era ciego. Yo tenía que... Ya tú sabes, un niño con un ciego... ¿Qué edad usted tenía cuando eso? Bueno, en 12... 13, como te diría, yo llegué ahí como de 4 o 5 años a Gualey. Nací en un campo de Monteplata. Llegué a Gualey como de 4 o 5 años. Mi padre era ciego. ¿Qué sucede? Que del ciego todo el mundo abusa. Allá había un tipo que le decían... A Lacey el bacán, el mejor maneando los cuchillos. 70 vueltas le daba. Ya yo venía peleando con mis muchachitos de mi edad. Entonces el caballero un día relajó como a mi papá. Curándose con él en burla. Porque era ciego, sin conocer el corazón de mi papá. Que era un hombre bastante bravo, que yo lo conozco. ¿Qué sucede? Yo le dije a mi hermano, yo sé que tú eres un tiguerón, tú eres un comehombre. Pero mírame el favor, con mis padres no. Mire, palomo, que el diablo, tú sabes, porque yo era un palomo. Le dije, bueno pana, hasta hoy fue que yo soy un palomo. Digo, mira, vengo ahora mismo, dame dos minutos. Para que resolvamos esta situación. Ustedes saben, yo con 15 libras de carne, vine con un col... Fuiando un pana mío, se llama Bomba, está muerto. Bomba, prestamos un machete, ¿para qué? Digo, no, 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 no es para nada. Dime, Martín, ¿para qué? Para nada, no. Me lo prestó un machete que pesaba más que yo el machete. Entonces llegué, cuando llegué allá a la calle Ben, yo soy en la calle Ben Gualey, la calle La Poza, en la Matemango, Gualey, yo soy Martín. Digo, bacán, entonces usted, mire, palomo, digo, palomo, de una vez la entregue, de una vez, un tiguerón que mueve los machetes a 200 kilómetros por hora. Pero él vio que yo ni podía, pero vio entonces lo que hay aquí en este corazón. Que quizá no sea mucho, pero... ¿Y cuánto año usted tenía, Martín, cuando eso? Ahí llegaba, llegaba ya 13. ¿13 años? Sí, ya me estaba haciendo, ya estaba tigueroncito, iba al Cinsano, un cine, en Albertoma, a pie. Recuerdo que mi padre me decía que tenía que llegar lo más tardar, a las 9 y media. Sígame contando, Martín, del problema, del problema. ¿Qué pasó con él? El caballero y yo, 60 machetazos nos tiramos, no me cortó ni lo corté. Entonces lo tiraron los rabiosos de verdad, uno que le llaman nadie de la cancha, ese de los guandules, que divide igual a ellos. El mismo bomba, de una vez, su bien, y que qué es lo que es, no, conmigo que tú tienes que pelear, porque es un niño, y que una vaina. Y que una vaina. Al tiempo, ese mismo tipo que me llegó ahí, me cayó entonces ya a la cárcel, cuando nosotros sabíamos, los guarellanos, Angel, Eliezer, los guarellanos. Yo era nuevecito, lo que sabían en ellos, ellos fue lo que cogían su control. O sea que tú conseguiste a alguien que te ayudara, fuera de la cárcel, cuando tuviste problemas con el muchacho. Sí, de una vez, allí quien me defienda, porque el muchachito flaco, 20 libras de carne, y un hombre ciego, no tiene más nadie quien lo defienda. ¿Y eras tú solo? Solito, porque mis hermanos viven todos para acá, aquí en este sector de Isabelita. Entonces, por el valor mío, ellos me defendían, de una vez. Entonces, vieron en mí, que en ese flaco hay un potencial, hay un hombre ahí metido, andé ese muchacho, andé Martín, el hijo del ciego, así que me dicen, el hijo del ciego, allí en Gualey. Ahí hay potencial, ¿qué sucede? Me defendían, porque en realidad no tengo maldad, pero tampoco tengo miedo. Entonces, ahí lo que hice fue, caí preso, me involucré, ya un hombrecito. Una pregunta, una pregunta, una pregunta, ¿y por qué usted cayó preso? ¿Fue por ese mismo problema? No, no, jamás. Café con leche, sabe más o menos, café con leche. Sí, problema, traco, no hay más. Sí, sí, no, lo puede decir, lo puede decir, porque hay mucha gente que no sabe lo que es eso, lo puede decir. Sí, pero traco y muerte, y camión robado y de todo. ¿Usted se robó un camión? Uno, no, yo me he robado más de nueve. ¿Y camiones cómo? No, camiones. ¿La cárcel que usted hizo, por qué fue? Bueno, ahí me involucraron esos camiones, y qué más me involucraron, una muerte que yo de esa, yo en realidad no sé. Y me abiberonearon porque en el tiempo que caí no había nada de esto, de que, de que, de que, de que, de que, de que toco, digo, nuevo, y que una vaina. Yo duré tres meses, desde el plan piloto al palacio, antes de bajar para la muerte. Este no era real, no era suyo, verdad, pero los camiones, sí, 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 camiones, sí, traco y vaina, todo, sí, yo metí a mano. ¿Pero los camiones, era que usted se lo robaba? Yo lo quito, yo no me gusta robar, yo no robaba. ¿A usted se lo quitaba? Yo lo quito, lo quitaba. ¿Y cómo, y cómo? Quitaba, quitaba, ven, vamos allí, ven que te voy a comprar, si vende, todo lo que tú tienes ahí te lo voy a comprar, ven para que me pase la carga para otro camión, aquí. Que tengo los camiones, aquí mismo en Vallaguana, que son gente pendejo, porque de que tú me quieras llevar a mí para Vallaguana, tú tienes que saber por qué, porque en Vallaguana no hay camiones. Entonces, lo llevaba para allá, lo amarraba allá y le daba, cruzaba para ir, yendo, volaba para aquel lado. ¿Pero usted no lo hacía solo? No, tenía mi socio, lo mataban con siete millones, de venir para acá. ¿Con cuántos millones? Con siete millones venía. ¿Cómo se llamaban? El Vallaguan. En todo Wallet lo conocen. Y si ven esta entrevista, y tú pones un número, te van a llamar y te van a decir, es real, el chamaquito no me es flaco, pero es un león. Yo nunca anduve atrás de 20 pesos de este infeliz. Yo buscaba ver al que tenía. ¿Y esos camiones, cuál de ustedes eran que los manejaban? ¿Usted manejaba camión? Yo manejo de todo, hasta rodillos. Yo manejo hasta palitas. Yo no tengo problema con manejar, desmanijarse yo, porque aprendí en el mercado nuevo ya, entonces abro la carreta y lo burro y la vaina. Ahí fue que yo aprendí. Yo sé manejar de todo lo que camine por esta tierra. ¿Ese fue su primer delito que usted cometió? Su primer delito, sí, siendo un tipo de bien, porque con un hombre ciego en la escuela era el mejor, porque lo que me gusta era la matemática y la lectura. Pero usted arrancó fuerte, usted arrancó y una vez fue a quitar camiones, entonces. Sí, no, esos camiones fue, eso apareció de último. Pero yo mismo, yo mismo, Dios lo sabe, lo saben millones de gente, que yo con 16 años lo primero que me eché, por eso es que no le tengo mucho amor al dinero. Con menos de 17 años me eché 19 mil dólares, mal concao, aparte del dinero de aquí, y 200 anillos de oro, todo. Yo eso lo iba yo empeñando uno a uno mensual. ¿Y cómo te consiguió ese dinero? Quitándose la gente. Hábleme claro, que te entreviste para eso. Dije, ¿cómo? Un building, building, resolviendo, un building, un building, un building. Tengo, tengo el contrario, patrón, no puedo dar tanta luz, no. Patrón, sí me eché como 19 mil dólares, porque el dólar estaba barato. Estaba menos de 20. En ese tiempo. En ese tiempo estaba menos de 20. Y yo me eché esos 19 mil dólares al lado mío, había 9 millones al ladito ahí, sacándome ahí y ahí, que yo le topaba con la cabeza, ahí y ahí pegado de mí. ¿Y dónde era que estaban esos cuartos? No, no lo sabía, había un armario, al ladito, pegadito ahí, ahí y ahí muy. ¿Eso fue un tumbo, eso fue un tumbo en una casa? Atraco. ¿Un atraco en una casa? Ajá. ¿Y estaba todo ese dinero? Estaba todo ese dinero ahí, sí, porque ya el santero había hablado que eso estaba ahí y había que resolver. ¿Y qué usted hizo con ese dinero? Ese dinero se fue casi todo en viaje, en juidero, corre aquí, corre allí, me fui tres veces para afuera, me fui tres veces para Puerto Rico. Vamos a volver a lo de los camiones, usted dijo que cogió cárcel por los camiones. Sí, eso fue lo que yo. ¿Esa fue la primera cárcel que usted hizo? Esa fue mi primera cárcel y única, ocho años. ¿Ocho años? No, 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 no cogió más. Y gracias a Dios, por mi respeto de la calle, nunca pasé trabajo ahí adentro. Gracias a Dios y a la gente de Gualey, porque ahí adentro son duros. ¿Cuál fue la experiencia que usted vivió ahí en la cárcel, en estos ocho años? Bueno, hermano, pasé mucho trabajo porque estaba enamorado de mi mujer que estaba en la calle, me metí en vicio total, ahí adentro, la mujer mía ya no le puedo dar lo que le daba, porque estoy ahí adentro, lo que me dice que me va a visitar mensual, ya yo entiendo que lo que puede tener un tigre en la calle, y efectivamente un hablador de la calle me dijo, ay muchachos, la mujer tú ya está metiendo mano con el menorcito que espera, un tipo que todavía, todavía yo no sé quién es. Y lo que le dije, fulana, no vuelvo aquí, porque tú me conoces, como soy yo, y te puedo asesinar aquí adentro. Digo, mira, tengo lo mío, tengo un meipico aquí, ya tengo lo mío, no me venga aquí ya, ok. No, 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 no venga, dame banda, porque te puedo asesinar aquí adentro. Se llama Morena. ¿Morena se llama? Sí. Y después, y después que tú, pero, sí, 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 sígueme contando. Entonces, la mujer lo que hizo fue que se aguantó, porque sabe que yo podía asesinar allá adentro en la cárcel. Me fui en vicio. Entonces, el que te dije que mataron con los 7 millones, de venir para acá. ¿El Vale? El Vale, mi mejor amigo del mundo, mi mejor amigo. Nunca consumió droga, yo sí, yo consumía de todas. Él nunca era de ningún tipo de droga. Él era el sano, yo era el desacatado. Pero era un tigre totalmente. Y yo le hago el respeto. Entonces, él cayó preso allá, me cayó en vicio. En mi gobierno, porque estábamos controlando, le quitamos el control a los mercaderos, nosotros, al Viquitaten y su grupo. Yo era nuevecito. Te digo nosotros, porque yo estaba ahí, yo tenía que pelear. ¿Entiendes? Mi madre está ahí, mi madre vive allí. Está ahí, que llegó. Y los tiguerones me dijeron, tu visita, tu visita. Martín, sácala temprano hoy. Porque fue que los controles, los que están controlando, nos dijeron, las drogas que ustedes tienen, se las fuman o las mandan para la calle. No pueden tener droga aquí. Nosotros somos los que sabemos para vender Molliquita Tenis. Tú lo has ido a mentar, ¿verdad? No, amor. Tú has ido a aumentar Molliquita Tenis. Ellos eran los que sabían, los mercaderos. Estoy hablando de Llaverito, no, no. Los tiguerones del mercado, lo que saben. Mira que hoy en día son gente mía. Por ahí yo paro de vez en cuando. Entonces nos dijeron que la droga que teníamos, que la sacaron para afuera o nos la metieron, que no podían obtener droga, no eran ellos. Entonces, nos cuadramos para en 15 días que terminé esa situación. y efectivamente así lo hicimos. Se mandó a meter una 9 milímetros, una 380 y un 38. 4 días antes nosotros tomamos esa situación allá, tratamos de implantar respeto. ¿Con un mes que usted tenía en la cárcel? Yo tenía un mes, yo era pariguayo ahí. Yo no sabía. Llegando ahí uno le dice, nao el loco, está muerto. Nao el loco. Que se lo vi yo matando a uno ahí, con un cuchillo ahí, el hermano de ese muerto, parado ahí, viendo matando a su hermano. Y él ahí. ¿No podía hacer nada? Porque un cobarde no va a hacer nada. Si yo tengo miedo, te están matando a mi hermano, yo me uno mejor el que te está matando, porque soy cobarde. ¿Entiendes? Matado a ese tipo ahí. Ese caballero. Nosotros llegamos 40 y pico presos del Palacio Ciudad Nueva, para allá. ¿Cuáles son los cuales? Ah, ahí está Martín. Me sacaron a mí, dejan toda esa gente de adentro. Digo, hay un compañero mío, lo sacan también. Para afuera, de la plancha, donde llevan a uno. Entonces, donnao, donnao, yo llego, que yo no sé de cárcel, ni una gota, tanto los tigueronias, y los gente, que lo que, verdaderamente, cogían ese control, ahí los verdaderos tigueres, que iban a pelear, manato, que todo lo he inventado, ¿verdad? Que más tarde de esto, más tarde de esto te digo, que allá en Azua Viejo, le puso dos giles ahí, al control, que le dicen el buey, y me dijo, Martín, coge el cuchillo, quítale el cuchillo, yo así, 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 temblando, tuve que así, así, venga para atrás, disculpa, obligado, un tipo totalmente rabia, de Gualey, manato, eso fue lo que, verdaderamente, cogían el control, porque eso era, porque las pistolas, esos son dos o tres días, para vaina, tú sabes que la autoridad y vaina, van a meter mano. ¿Y cómo entraban esas pistolas a la victoria? Fácilmente, eso se entra cómodo, las mismas autoridades, meten el 70%, hay que darle un menudo, hay que darle un menudo a ellos, si eso es cierta persona, de confianza, tuyo, que no te puedo decir, pero ese hijo me metió una, nunca lo diré, ni encañonado, ni matado, lo digo, ¿entiendes? Y el 70% de todos esos problemas, son ellos mismos, que lo llevan, y el otro 30%, que a veces no se puede, nosotros, entramos nosotros, un sacudito de arroz, de 25 libras, mete una vaina ahí, sella, y le mete ese saquito de arroz, 7 arenques, 4 pica-pica, 12 paquetes de pagueti milano, 22 sopitas, y un paquete de cigarrillos, y una comprita a tu familia, eso entra normal, pero tío, eso lo va a entrar a una gente tuya, sin él saber que lleva eso ahí, porque si él sabe, no entra, no llega, porque los nervios no lo dejan, entra eso, a mi madre le he impuesto yo entrarme, sin saber, pero sé que va a cruzar, a entrarle para allá, yo no quiero que haya esta entrevista, yo no quise, pero ya eso pasó, ya, dígalo, dígalo, no, yo me llamo un amigo, ay, ¿cómo está un amigo? usted sabe, se viene ahí involucrado, me la han llevado al palacio de justicia, que es un palo, también, cuando tú vas para justicia, allá, la guagua, ay, mi tía, ahí te pasa la tía dos comidas, ahí viene la vaina, te clavaste, un día me metí yo, libre y media, no puedo hablar mentira, 80 gramos, y una libre hierba, pero una libre hierba, mi hermano, para entrarla para allá, adentro, es como ese bulto, es un escándalo, estoy con, en justicia, un policía, la mujer del panameo, fue que me la llevó esa, yo de Granado, en amor, con la tipa que te dije que me votó, de Granado, y le mandé a un amigo mío, que se llama Magico, de Guachupita, Magico, estoy de Granado, te voy a mandar una cosita, 100 gramos, y una libre hierba, allá hace una cosota, y, sígueme, sígueme de los problemas, en la cárcel, los problemas que tuviste, ok, ahí en la cárcel, Don Nao el Loco, cuando llego, prendo un cigarro, quiero llamar, quiero llamar a mi familia, que ya estoy en la cárcel, Don Nao el Loco, se murió allá, se murió allá, y me iba a salir, se murió allá, donde la victoria, y, lo volán, lo volán, lo volvieron, y en polvo, vuelé, sí, el caballero, me dice a mí, yo tengo un cigarrillo, y me dice a mí, que, que le moleste el humo, que una vaina, y yo no conozco a nadie ahí, digo, mire, yo cae, escúchame, patrón, y me le despego, y me pongo, a 60 pies, del señor, los 80 pies, de aquí a allá, y el caballero, está por allá, muy tranquilo, y yo estoy mirando, cuál es el último, del teléfono, para ir a hacer mi fila, pero tengo el cigarro, el caballero, me ha visto por allá, me dice, venga acá, pero yo no te dije a ti, que boto el cigarro, a ese señor, los guarellanos, lo tenían en Inepre, eso es una celda sola, porque había matado a ese infeliz, por nadie, porque él se quería ahí, el cuchillo, llegaba al piso, ¿otro preso lo mató? el nao, el loco, ese loco, otro preso, el que te estoy diciendo, que el hermano estaba ahí mirando, el cuchillo sacaba caliche, de ahí, de la tierra, de ahí abajo, cada vez que le metía ese cuchillo, yo no me decía, pero yo, pero es como que te meneo aquí, dios, pero que, cuando ese loco me dijo a mí, yo no hablé contigo, así, yo dije, el caballero de allá para acá, venía con un bate negro, me acuerdo yo, a dame mi palo, parece, que sucede, que los guarellanos lo vi en Inca, lo que pasa es que te lo quieres, cuando vi en que era conmigo, eso fue de una vez, o ese, el que salió ahí mismo, se llama Lele, Lele, se lo mataron ahí en Gualey, un amigo mío, no quiero decir, no quiero que toque ese tema, caramba, me duro, ya, lo desapareció, eso es, porque allá lo desaparecen la gente, el chivato, violadora, ya tiene problemas feos, ya lo dobló y para el río, y se fue, donde le salió a defenderme, mira nada, pero tú estás loco, porque tú no conoces a ese chamaquito, ojalá tú tenés la vuelta de él, mira, dele banda, que él es guarellano, que una vaina, que una vaina me defendió, no, que allá le mochelo, yo le iba a dar dos batazos, que si yo, que una vaina, entierón, ok, con el tiempo, yo me fui para el 15, me agarraron una cuenta, ¿te trasladaron para el 15 de Aso? 15, me agarraron tres libros, en la victoria, le hice dos años, y como 15 días, y de ahí te mandaron, para el 15 de Aso, para el 15, me mandaron, no, me mandaron, para Banín, me iba a frenar, yo no podía, porque había un tipo, que había matado a uno, que le dicen, Carlos Collar, es un guarellano, y como no podía, ese tipo estar junto, con ningún guarellano, porque la gente de mi área, defienden lo de ellos, me volaban, yo no se hicieron una vaina, ni me volaban, llegué al 15, allá cuando llegué, también llegué en mi área, patrón, ¿por qué llegué bien? Patrón, llegué bien, ¿por qué? Porque allá hay uno, que se llama, el papá de los tigres, se llama Miguelín Pelota, era igual ahí también, ese de los guandules, ese del lado tuyo, ese de los guandules, y el 27, ellos lo dicen los pelotas, Miguelín y Carlos, son dos hermanos, Carlos, participó conmigo, en los 19 mil dólares, ¿qué te dije? ese, Miguelín el más viejo, ese fue el que me recibió, pero ese caballero, tiene dos días, ahí en el 15, y es el número 3, de la cárcel, viene de Mao, que el que trabajaban de Mao, es un comehombre, porque ahí no mueven a nadie, y si te mueven de ahí, es porque en realidad, no te aguantan, cuando yo llegué ahí, los hallé de él ahí, ¿tú has ido a Mao, tú has estado en Mao? no, no estaba en Mao, no puedo hablar mentira, él sí, cuando yo llegué ahí, él tenía, tres días, yo he llegado de Mao, y era el número 3, cuando llego, le dice a los controles, mira, le llegó un chamaquito puro, sí, ese mío de calle, y por allá, me dice Martín, yo no lo estoy conociendo, porque el tigre, tiene un saco de cabello, un tipo altísimo, Miguelín Pelota, y me dice, mira, y es que tú no me conoces, digo, hermano mío, ay, digo, Miguelín, digo, ay, Miguelín, ahí sí, ok, de Pachán, como 26 presos que llegamos, de la Victoria, cada cual, mire, usted tiene que comprar ahí, usted va para allí, usted va para aquí, usted va para allí, me dejan a mí, ahí, hasta reunión, su comisión del 15, yo no sé nada de eso, por ahí, yo soy pariguayo, él sacó un puñal, chiquito, y le digo, mire, mi jefe, este cuchillo, es de él, se lo entrego yo, le digo, mire, y me dice Martín, ese cuchillo, tú me lo entregas nada más, a mí, o a Jesucristo, si baja, tú se lo das, se lo puedo a Jesucristo, ¿y qué era que tenía ese cuchillo? No, porque usted, un cuchillo nuevecito, en el 15, ande hay gente que tienen 30 años, y no tienen ni una cuchara, de metal, ¿ese cuchillo yo lo llevo fue? Ellos son los controles, entran, ellos no tienen que llevarlo, esos solo entran, y le entran todo lo que ellos digan, pues no son lo que saben, en el 15, son los papás de todo el mundo, ahí entro, o sea que no son los guardias, son ellos que lo que saben, no es que guardias, guardias y nunca sabían, cuando un guardias sabían de nada, no, no, Dios lo sabe, y el guardia que me conozca, sabe que lo que, entonces, el caballero, me entregó el cuchillo, le voy a mencionar un personaje, que quizá usted lo ha oído mentar, sí, porque hasta este loco de aquí, que de allá este loco, el altista, ¿cómo es? Que de nosotros, ¿qué es? Roche, 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 aquí lo miré, está Nano el sicario, Nano estaba allá, Don Nano, Miguelín me decía, Martín, yo estoy bien aquí, porque yo puedo pasar primero, aunque aquí es ratito, porque el primero y el segundo, no son de nada, yo puedo pasar primero, pero este tipo me va a hacer un lío, porque Nano, era una persona totalmente chimosa, tú sabes cuando una persona es chimosa, pero bravo, porque hay chimosos que son cobardes, él era un chimoso bravo, estaba también un personaje, que usted lo ha oído mentar, está muerto también, dime, le llaman Magú, ¿Este era igual ahí también? No, Magú es de Villa Agricola, ok, le maté a Magú, Magú lo mataron en Villa Media, ese problema de Magú ha sonado en el mundo entero, porque su cuñado, un tal Federico, un comehombre también, tenía un problema yo mismo, y suave, dígame contando de allá, del 15, del 15, ok, ya con el tiempo, el pana mío, la autoridad no lo aguantaba ahí, lo movíen, tuvieron que moverlo para otra cárcel, sí, moverlo, de inmediato, moverlo, que no quiero estar ahí, hay que moverlo, o sea, tú te quedaste sin compañero, sin nada, una vez le dio para mi cuchillo, para el que él me dio, en eso llega el que te dije, que era el verdadero control, que era el verdadero control de la victoria, llamaba Manato, eso lo mataron allí en Guarey, se atracó el camión del Inepre, contó y guardia, le quitó el fusil, ahí fue que lo mataron allí en Guarey, llega ese, que somos criados ahí mismo, desde que él llega, está el bochinche, el conflicto, porque cuando tú llegas a una casa, y tú eres bravo, ya los que están, tienen problemas, están acobardados, Jaime, eso se me acabó, seguro, ya que se acabe, siga, siga, no, yo no quiero que me den, yo compro con mi cuerpo, no, no, se acabe para el video, para que el video no, ah, entonces, ese caballero, me lo moví, me quedé solo, llega el pan a mí, Manato, de una vez cada quien busca el de él, me busca a mí, y a los tigres, a los que están en el celoso, de una vez se me tiran allá, y me preguntan por el cuchillo, yo le digo, yo lo tengo, que es lo que, es la más de Nengri, que se lo preste, pero, por el que lo está mandando a buscar, tiene más de 50 cuchillos, pero que el primero, el control, digo, pero ya en 10, Nengri tiene 200 cuchillos, que es lo que él va a hacer con el mío, digo, usted me lo dice a él, que no, que no puedo, que no es así, patrón, ahí empezaron los conflictos, mi vida, ahí empezó mi problema, en la cárcel. Cuénteme, cuénteme de esos problemas, usted tuvo ahí en la cárcel. Bueno, de una vez, el pana mío, no lo querían ahí, ya, la cárcel. Gracias.